buenas noches hola mi gente linda cómo están cómo se encuentran cómo están pasando el tiempo de epidemia espero que se estén cuidando bueno hoy en el día de hoy vamos a poner pruebas diferentes tipos de cubrebocas tapabocas que tenemos a ver qué tal eficaz son bueno bueno hola nuestra gente linda aquí le vamos a presentar hoy qué tan eficaz son los tapabocas cubrebocas lo mismo de kit quirúrgico hechos en casa por abuelas tías o primas y qué tan resistentes son bueno acá tenemos el cubrebocas común de tela de algodón hecho a mano hecho en casa tenemos la quirúrgica de azul del lado azul hilado blanco tenemos otro tipo de quirúrgica el común también que viene y el n95 vamos a ver qué tales eficaz son para eso vamos a asimilar asumimos que una persona que han puesto el cubrebocas y estornuda pensando que la persona es positivo al coronavirus o exportador de coronavirus y estornuda pero usando el cubrebocas vamos a ver qué tal eficaz es el estornudo lo vamos a asimilar con un desodorante de aerosol de presión a ver qué tal eficaz son bueno entonces comenzamos con el de tela hecho en casa vamos a ver qué tan eficaz son vamos a ver el intento paciente estornuda y pasó pasó no sirve un segundo intento así que de tela común de tela de ropa no funciona deja pasar el aerosol las microfibras y si estamos muy cerca de persona portadora de coronavirus hay probabilidad que se puede contagiar ahora vamos con el quirúrgico vamos a empezar con el parte azul adentro el lado azul adentro la parte blanca vamos a empezar el otro vamos a empezar con el lado blanco hacia adentro y azul hacia afuera el lado blanco es el filtro y el lado azul es la otra capa que es hidrofóbica o hidrofogo como se dice vamos a intentar con el lado blanco hacia adentro a ver si pasa o no pasa más que la otra parte pasa más usando la parte blanca adentro el parte azul quiere decir que si una persona estornuda teniendo esto pasa el vino si usamos así la parte blanca adentro y el lado azul afuera pasa no mucho pero si pasa un poco vamos a intentar con el otro que tenemos no pasa para nada no pasa vamos a ir con el n95 el ideal para hoy 19 vamos a ver no pasa que pasa nada no pasa n95 es ideal intento otro intento no pasa nada así que n95 positivo muchas gracias espero que le haya servido el vídeo muchas gracias a todos hasta la próxima